A esta hora nos atiende Esteban Cruz, antropólogo, profesor universitario y director del programa Más Allá. Bienvenido a Redman Noticias. Muy buenas noches, Michael, y todos los que nos ven en esta noche de eclipse, en esta noche de lunes festivo. En culturas milenarias, el eclipse solar era de gran superstición, como por ejemplo, que un dragón se come el sol o quizás un sapo o un monstruo. ¿Qué se puede decir desde su mirada como un antropólogo? Los seres humanos siempre hemos estado pendientes de las estrellas. En las estrellas hemos visto a los dioses y a los demonios. Los eclipses son realmente inquietantes y sorprendentes. Por ejemplo, los antiguos chinos, como bien dice usted, creían que había un dragón gigantesco, un dragón rojo, que se comía lentamente el sol. Y que les daba miedo que se apagara el sol y todos murieran. Por eso, los sacerdotes, los negromantes, los magos chinos, hacían una gran cantidad de sortilegios para ahuyentarlo. El vampiro y otras criaturas también, y un sapo gigante, aparecen en culturas como las de Australia, donde se pensaba que esos animales, que eran animales míticos, gigantescos, no son un animal como el sapo que usted puede encontrar en una finca, sino un sapo monstruoso, casi titánico, se comía también al sol y le lanzaban incluso objetos, armas, conjuradas, para que eso no sucediera. Hoy sabemos que no es así, pero hace parte de la cultura de la humanidad. Antes de desarrollar la ciencia, los seres humanos se servían de las supersticiones para explicar aterradores fenómenos como la repentina noche en pleno día. ¿Qué supersticiones existen en la actualidad? Por ejemplo, en parte de lo que hoy es Perú y Bolivia, algunos grupos indígenas siguen sosteniendo la idea de que el sol y la luna se encuentran porque siempre están alejados, porque siempre están distantes. El sol está cruzando el cielo todo el tiempo y los antiguos incas pensaban que sudaba y ese era el oro, el color del sol hecho metal. Y la luna, como nunca lo veía, que era quilla, lloraba también y se convertía en la plata. Y solamente se encontraban a veces el día de los eclipses. Es un día sexual, un día de cópula, un día de fertilidad. Y todavía muchas culturas andinas lo creen. Esteban Cruz, y finalmente, para muchas personas, un eclipse solar significa, según los astros, un cambio. ¿Cuál es su mirada científica? Mire, Michael y todos los televidentes, en los tiempos de las antiguas guerras, por ejemplo, de los persas contra los griegos y los romanos, en ese momento se pensaba que un eclipse era la fatalidad. Y increíblemente, algunos de esos eclipses antiguos están conectados con pestes, están conectados, fortuitamente, tal vez, con grandes violencias y batallas. Y los astrólogos de hoy son como personas que han estudiado desde el punto de vista astrológico, no astronómico, y llegan a la conclusión de que los eclipses, para los que creen en los signos, yo a veces no creo mucho en eso, representan cambios y transformaciones, oportunidades, nuevos horizontes. Todavía hoy, seguimos creyendo en el mundo de los científicos, en que los eclipses pueden cambiar nuestra vida para bien o para mal. Esteban Cruz, antropólogo, profesor universitario, experto en temas de misterio y director de Más Allá, una feliz noche para usted. Muchas gracias a usted y a todos los que nos ven por RedMás. Quería decirles brevemente que casi no hay eclipses solares, hay más eclipses lunares. El próximo en Colomén nos va a tocar mucho tiempo adelante. Espero que todos podamos verlo.